What's up Keep Talentos Mira como lucha para sacarse la media Hola bebe Que lindo que sos bebe Hola gordo hermoso Que queres salir en tele Lo estas haciendo a través de algo para ver Por la pantalla de canal 13 Como cada sábado Y si vos queres que tus pichoncitos también se luzcan En la pantalla de canal 13 Envía tu video al 384-66-94-64 384-66-94-64 Hola me llamo Jamin y los admiro mucho Los quiero mucho Muchas gracias mi vida Hola me estas oyendo Si Soy Alejandro Ayola Y este es mi primo Benja Saludos a Benja Hola Hola chicos ¿Todo bien? Muy bien Escucharon a mi Weshery Nos vemos mañana Hoy Va a ser la mínima decena Porque yo pasé mi cordobesa Así que me tengo que ir al baño Pero muy bien Cordobesa Este video Que es enviado desde Neuquén Hola Tati Voy a sacarte una foto Uy Lo invocó el hermanito Me enamoré Yo caí Perdí así conocer A salir Eso Que te baila Hola divina Porque siempre estuve Invocada Y no lo quise ver Porque yo por ti La vida acabo Porque todo lo que piensa Acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Pero sé que va a doler Y pude entender Que a esta mujer Siempre decirte Y siéntame que triste Uy Queriendo verlo de la noche Pero sacaste una foto Y te dan Una mechichada no voy a Sacaste una foto con tu hermano ¿No quieres sacarse la foto con el hermanito? El fanático del Toro. Que verdad ¿Veo? Este sí baila Este sí baila Oye le estoy bien Irmán Oye le baila Que estoy firmando Yo sé que no me... Casi lanz Shoot ¡Y siéntame! Se abaixa, se abaixa, olha o lugar, fica de pé, pega la granada, joga, se abaixa, o soldado vai se arrastando, se arrastando, se arrasta o soldado, se arrasta, se arrasta, mira soldado, mira, atira nele ahora, gira para un lado soldado, gira para un otro soldado, granada, de nuevo, gira soldado, pega soldado, vai pegar, agora, tira, tira, ganada, vamos ver uma guerra, Así pasaba señores El especial de Whatsapp sin talentos